¡Vamos! 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 Estoy bailando, estoy gozando Esta fiesta sí está buena, si no llega, está bailando Es conmigo bailando, es conmigo gozando Las telitas de tu boca hay que seguir bailando Es conmigo bailando, es conmigo gozando Con la rebola estoy votando Bailador, prepárate, que aquí llegó la revolución Esa parejita mueve bien la cinturita Esa parejita mueve bien la cinturita Estoy bailando, estoy gozando Esta noche sí está buena, si no llega, está bailando Estoy bailando, estoy gozando Con la rebola estoy votando Mira, mira, llegaron los salsos del sabor Johnny y José Cuarto Viene el trombo, viene el trombo Viene el trombo, viene el trombo Vienen la cinturita mueve bien la merda Si, si no llega a ver pesta Si, si hacemos get letra Si, si actionable, tienes un video Si, si documenta, mijn art Estoy bailando, estoy gozando Esta noche así está buena, si no llega está botando Estoy bailando, estoy gozando Ven y hazlo que volvemos, estoy gozando Así se baila, si señor